Y se llama Don Félix Correjo ¡Ándale! Ay, niña Michoacán, otra vez Cristo te mira A muerto Félix Correjo, muy triste fue su partida También amador Patiño, los dos perdieron la vida Eran hombres decididos, precadidos, además Siempre cargaban su gente, no se dejaban llegar Pero alguien de su confianza, a los dos fue traicionada Un mar suburbán del año, en la que ellos viajaban Salieron desde Morelia, un martes por la mañana A México llegaría, había una buena tratada Miércoles 13 de julio, 94 al pasar Cuando salían de Soté, los fueron a revisar Se rindieron sin saber, que los iban a matar Y así no se mata la sombra A ver el triunfo, a ver Patiño tenía un palazo, directamente en la silla Le hicieron a quemar ropa, lo mismo que a su coper Pero a don Félix Correjo, ahí se ensañaron con él Félix fue un hombre valiente, patiñera, maripulada Con su escuadra y encarada, dos camajos dominan La forma en que ellos murieron, nunca se nos va a olvidar El 29 de julio, su sangre va a festejar Por el día de cobardes, te lo mandaron matar En vez de hacer una fiesta, le tuvieron que rezar Adiós, bonita y niña, ya nos veas pasar Cuando con el grupo de arpa, busca el sol y alegrar Por una mujer bonita, su tradición va a despejar Gracias